Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bueno y bien, sean bienvenidos a la legión roja y amarilla, la legión más grande de todo México, claro que sí Y bien, en esta ocasión venimos una vez más a hablar sobre Atlético Morelia y en especial sobre toda la liga de expansión Esta vez que traemos buenas noticias para casi el 100% de la liga de expansión a excepción de Pumas Tabasco, Tapatío, Tlaxcala y obviamente también Tepatitlán Esos cuatro equipos, bueno para ellos no son buenas noticias pues ellos siempre estarán estancados hasta la liga de expansión Al menos que por ejemplo Pumas Tabasco cambiase de dueño y se dejase de llamar Pumas Tabasco y remodelaran más su estadio Por ejemplo también en el caso de Tapatío, lo mismo que otro empresario lo comprase Dejaran de, tal vez siguieran usando Lacron o se fueran al Jalisco y buscasen la manera de ascender Porque pues tendrían, si tendrían el estadio y la infraestructura pero no tendrían como tal la oportunidad En el caso de Tepatitlán lo mismo, tendrían que remodelar al 100% su estadio, dejarlo con una capacidad lista Y pues aparte yo diría que quitar ese pastito de sintético y poner un pasto hecho y derecho Y en el caso de Tlaxcala pues solo le falta capacidad a su estadio, eso es todo lo que le falta Y bien, pero las buenas noticias si, y es que en los últimos días se ha estado hablando del regreso del ascenso y el descenso a la liga MX De hecho esto se daría para la temporada 21-22 Si, a estas temporadas se daría el regreso del ascenso MX, justamente en esa temporada, 21-22 ¿Qué equipos podrían ascender? Bueno, entre los equipos más importantes que podrían ascender y que hay más probabilidad de que asciendan Es Atlético Morelia El Morelia ya sabemos quién es, Monarcas Morelia Fue arrebatado, se lo llevaron a Mazatlán Y pues afortunadamente renació pero en liga de expansión Y ahora estaría buscando su lugar en la primera división Infraestructura necesaria, economía, infraestructura necesaria para ser de primera división Todo lo necesario para un equipo de primera división Centro de formación, incluso de muy, muy alto rendimiento A nivel de grandes clubes Y más aparte, pues obviamente, buen nivel económico Fácilmente este equipo se podría reforzar fácilmente para buscar su lugar en primera división Los Toros del Celaya serían otro duro contendiente Al igual que los Leones Negros, los Dorados de Sinaloa Y los Alebrijes de Oaxaca Y por qué no, por ahí podríamos hablar de un Correcaminos Cimarrones que también llegarían a ascender Ojo que podría haber varios equipos que podrían llegar a conseguir el ascenso Bien, todo empezaría con esta temporada Al finalizar esta temporada, los equipos buscarían certificarse Porque sí, la Liga MX todavía impediría que algunos clubes ascendiesen Como es el caso del Tepatitlán Como es el caso, yo diría que del Cancún FC Aunque su estadio sí tiene la capacidad Pero le faltan ya algunas reformas Cancún FC Como es el caso, en este caso del conjunto del Tepatitlán Del Tlaxcala Y dos equipos que no se podrían certificar Son, en este caso, el Tapatío y el Pumas Tabasco Estos dos equipos no se podrían certificar para llegar a la primera división Entonces, bueno, se tendrían que certificar los clubes Y pues esto sería un proceso que sería tal vez un poco tardado Pero al final varios clubes saldrían beneficiados Ni entre ellos, el Atlético Morelia ¿Por qué? Porque el Atlético Morelia solo es que lo tramite Y estaría certificado para primera división Ahora, la Liga MX quitaría el límite de edad Con lo cual, Atlético Morelia tendrá que buscar reforzarse como loco ¿Por qué? Porque los otros clubes, como es el Celaya Como lo es el Cimarrones y el Leones Negros Que son los, ah, y también el Dorados Que son los billetudos de la Liga Buscarían reforzarse Con lo cual, Atlético Morelia buscaría reforzarse Pero bien, ¿por qué estoy diciendo que el ascenso va a regresar Para la temporada 21-22? Bien, muy sencillo Esto viene de un comentarista De Reddale, Diario Record En este caso hablamos de Luis Castillo Habló de que hay clubes que están en desacuerdo Y entre esos he escuchado Mazatlán FC Atlas Equipos que prácticamente están a punto de descender No están dispuestos a pagar esta multa Recordemos que son aproximadamente 140 millones Algún pedo así La cosa es que son 120 millones el último lugar 70 millones el penúltimo lugar Y el antepenúltimo lugar son 50 millones Entonces, si es un dinerito, ¿no? Si nos ponemos a analizar Pues sí, sí, sí es un dinerito, ¿no? O sea, te quedas así de, híjole Aproximadamente 270 millones Entre los cuales ya se están repartiendo Entre los equipos de Liga de Expansión Con lo cual, obviamente, estos clubes van saneados Existe la incertidumbre en Liga de Expansión, obviamente Porque, por ejemplo, he escuchado también Que el dueño del Tepatitlán Dice que no sirve de nada hacer especulaciones Pero él acepta que hay equipos con infraestructura Y economía necesaria para ser de Primera División Y pues es lo que les digo Atlético Morelia, Celaya, etcétera, etcétera Tienen todo para ser de Primera División Ahora También se habla de que, sí Hay varios equipos que están dispuestos A afrontar la Liga MX En ese año En el 2021-22 O sea, están Aceptando Que ellos pueden competir De tú a tú con el América Con el Cruz Azul Y pues, obviamente Entre esos está Atlético Morelia Con lo cual Ahorita son puras especulaciones Porque también El francotirador del diario Record Ha dicho que, pues, no es tan, tan, tan cierto Esto que dice Que sí, están pensando en quitar las multas Pero no reactivar el ascenso Mientras que también El 20 de noviembre Se va a dar La decisión del TAS Y esta decisión Puede que cambie todo Y es por eso Que la Liga MX Tal vez Sacó este rumor Y también es por eso Que tal vez la Liga MX Ya diga No, sí Ya, aquí está el ascenso Y el descenso ¿Por qué? Porque parece indicar Todo Que se va a ir a favor De los clubes De la Liga MX Sí, señores UDG Correcaminos Han ganado la demanda UDG Correcaminos Y Venados Ya ganaron la demanda Sí, señores Ya Parece que ya Parece que sí El TAS va a aprobar a su favor Y si el TAS aprueba a su favor La Liga MX Va a enfrentar muchos problemas Por eso Es que también Ya se está empezando Les digo El francotirador del récord Ha dicho lo siguiente Que los equipos de abajo Hablamos de UDG Hablamos pues de todos Los equipos de Liga de Expansión Han hecho que el rumor Se haga fuerte Mientras que los equipos De arriba Pues obviamente Ellos no quieren mucho esto Y por ejemplo Equipos como el Mazatlán Pues no quisieran esto Porque son de los que Podrían llegar a estar En peligro de descender En caso de que por ejemplo Mazatlán el próximo año No hiciese las cosas bien Lo mismo con Atlas Atlas El descenso lo persigue Ya definitivamente De por vida El Atlas El descenso ya está a punto De dar la guadaña Si hoy existiera El descenso Les aseguro Que si el Atlas Tuviese otra temporada Más mala En el siguiente Clausura 20 21 Estaría Estaríamos hablando De que el Atlas Posiblemente Estaría descendiendo Chansey Si los Olregui Pagarían Su multa Para quedarse Pero quien Nos asegura esto Ahora Voy a dar Mi humilde punto de vista Desde mi humilde punto de vista Les puedo decir Que si Posiblemente Va a regresar El descenso Y el ascenso De hecho Posiblemente si El TAS Va a dar El favor A los equipos De la Liga MX Porque pues si Lo que el TAS Busca Es como quien dice Que el deporte Se desarrolle Entonces el TAS Va a dar Su veredicto A favor De los Este El fallo A favor De los Este De los equipos De la Liga de Expansión Que va a pasar Para la temporada 21-22 Para la temporada 21-22 Se va a acabar La Liga de Expansión MX No más Liga de Expansión MX Y se va a volver A reinstaurar El ascenso MX Va a volver a llamar Ascenso MX Segunda división Del fútbol profesional Mexicano Que va a pasar Y que es lo que Va a pasar Bueno Ascenso MX Obviamente como su nombre Lo indica Es el sueño De todo equipo Estar en primera división Y ascender Sin embargo La Liga MX Lo primero que le va a decir Al TAS va a ser Ok Lo voy a reinstaurar Voy a ver que equipos Tienen infraestructura Tienen economía Tienen todo Todo Para llegar A la primera división Del fútbol Lo voy a checar yo Me voy a encargar Voy a Por ejemplo Aprobamos a Morelia Por el estadio Morelos El centro de formación Y la economía necesaria Morelia es Es suficiente Para subir a primera división Que va a pasar Que le va a decir La Liga MX De momento Dos años Voy a seguir Dejando Que los equipos De mi primera división No desciendan No va a haber descensos Pero si va a haber ascensos De hecho Quiero subir a dos clubes Es lo que va a decir En primerito lugar La Liga MX Y pues obviamente No me sorprendería No me sorprendería No me sorprendería que para la temporada Que sigue Tlaxcala Tlaxcala Incluso con eso Solo se va a restaurar A segunda Pero bueno Podríamos ver Podríamos ver que su regreso A primera Quien sabe Entonces Morelia Que este Que diga Querétaro Atlas San Luis Juárez El Puebla El Mazatlán Incluso hay algún club grande Que empiece a seguir Decayendo Y decayendo Y decayendo Pues lo podríamos ver fácilmente En los siguientes años En Liga de Expansión O Liga de Ascenso Pero esto se dará Hasta dentro de dos O tres años Eso es lo que yo De momento Tengo previsualizado Ahora Todo esto Que Que conclusión nos da Que a la Liga MX Ya le está dando miedo El Tlax Utiliza este Rumor Que al final Se va a convertir en cierto Para que el Tlax Lo deje de chingar Así de sencillo Así de sencillo El tú Tlax Me estás Me estás dando muchos problemas Sencillo Y eso desde antes De que tú des el veredicto Vamos y vamos a restaurarlo Que les parece Temporada Veintiuno Veintidós Esto y el otro Y se restaura el ascenso Así de sencillo Entonces Pues creo que al final La Liga MX Si le tiene miedo Y hay que esperar El veinte de noviembre Segurísimo Que va a haber Transmisión en directo Vamos a ver Que decretó El TAS Me voy a informar Bastante Y voy a hacer Una transmisión En directo Platicándoles De cómo estuvo Esto del veredicto Del TAS Ahora si Yo me despido Si ya regresan Los directos A Legión Roja y Amarilla Nos despedimos Y nos vemos Después Nos vemos En una siguiente ocasión Y recuerden Que unan Se a la Legión Más grande De todo México Legión Roja y Amarilla Y nos vemos Después Después Más grande Más grande Gracias.